Chiripagabate, sabeta, chiripagabate, namaka Ven y ver, ven y sentir, dijo el achari allí Luego de veinte días yo comencé a vivir Hola, muy buenos días, bienvenido a este nuevo programa de ¿Qué importa lo que pase? El magazine holístico que tiene la intención de llevarte a un nuevo paradigma Una nueva forma de percibir la realidad para que tengamos una vida más alegre, más contenta Es mi aporte para el cambio de conciencia A quien te habla, María Elizabeth Yucra, terapeuta holístico, especialista en bio, neuroemoción, directora de medicina holística, Kamertag Como todas las mañanas aquí en la Omega 97.1 Acompañada por Shaka, poniendo la mejor música para vos ahí en los controles Y ahí como de costumbre vamos a arrancar la semana pensándonos Por supuesto, por supuesto, con temas interesantes Vamos a hablar acerca de cómo es esto de cuando nos convertimos nosotros mismos tóxicos con nosotros mismos El diálogo interno que tenemos todos los días y a cada rato Bueno, vamos a poner atención en esa forma de pensar Y también vamos a hablar acerca de las relaciones de pareja Si viajas para Humahuaca, el buen comer tiene nombre Pasa por el restaurante de Julieta Limonizal Donde podrás degustar comida artesanal y natural Platos regionales, vegetarianos, jugos y postres Julieta Limonizal, en Córdoba, número 53, esquina Corrientes, a pasos de la terminal Por reservas, comunicate al 3885-2673-12, Humahuaca, Jujuy Medicina Holística, Kamartag Servicios, terapias, actividades holísticas Cuerpo, mente, alma Cursos de formación Bio, neuroemoción, Reiki, método integra, sanación cuántica, guía interna, reflexología Ventosas chinas, masajes terapéuticos, cosmetología, estética y mucho más Medicina Holística, Kamartag, un nuevo paradigma en la salud Ibaseta 116, teléfono 387-5022-363 Consulta ahora por los planes prepagos pensados para vos y tu familia Y el lugar de encuentro en Salta Capital es en el corazón de la Valcarce Peña Nora Julia y Peña Los Cardones Comidas regionales, postres, vinos finos y la especialidad carnes asadas Shows de música andina y folclore desde las 21 horas Peña Nora Julia Valcarce 889 Peña Los Cardones Valcarce 876 Donde se unen folclore y tradición Bueno y arrancamos la mañana lunes, lunes Tempranito aquí como siempre acompañándote de 8 a 9 Hablando de temas por supuesto para pensarnos a nosotros Para crecer, para evolucionar, para tener más conciencia Acerca de lo que sucede en nosotros mismos Y por supuesto en la realidad que nos rodea Y nada, prepárate el mate, prepárate el café Y vamos a poner atención Y si salís para afuera ya sabes que te podés bajar la aplicación De la Omega Radio para que me puedas escuchar en cualquier parte del mundo Te la podés bajar de Play Store Bueno, vamos arrancando Vamos arrancando de a poco así las neuronas se van interconectando unas con otras Despertándonos de este descanso de fin de semana Que espero que hayas pasado muy bonito por supuesto Junto a tus seres queridos Que has hecho algo interesante, algo distinto Siempre es bueno desenchufarse Siempre es bueno desenchufarse Y hablando de desenchufarse Vamos a hablar acerca de esto, de estas frases Este diálogo interno que por ahí tenemos Y no nos logramos desenchufar o no nos logramos como desprender de esto Y por ahí son frases que para nosotros son tóxicas Porque como siempre te digo Cuando hay un pensamiento recurrente Siempre voy a estar vibrando en un sentimiento o una emoción Entonces hay que prestar atención Cómo es ese diálogo interno Es decir, cómo me llevo conmigo mismo Cómo es mi diálogo conmigo Cómo me llevo, me peleo conmigo mismo Me trato bien Me trato muy mal Me maltrato y demás Entonces vamos a poner atención ahí De tratar De poner la intención por supuesto Antes de eso Tomar conciencia Cómo es nuestro diálogo interno Porque nunca dejamos de tenerlo Siempre, siempre estamos pensando Siempre Esta máquina no para de pensar Esta cabecita Y bueno Es interesante, importante Integrar todo lo que Acontece, ¿no? A nuestro alrededor Todo lo que es importante para nosotros Y determinante Es importante, ¿no? No quedarnos por ahí enganchados Enroscados con situaciones que hayamos pasado En nuestro día En este momento también ¿Por qué no, no? Entonces Ir sanando esos pensamientos Van a hacer de que yo esté más en paz Por supuesto que sí Y además de que Todo lo que tenga que ocurrir Vaya siendo O yo lo vaya experimentando Desde una paz mental Cosa que me va a dar a mí La claridad Para poder decidir sobre este momento Para poder decidir Verdaderamente ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que quiero? Y demás, ¿no? Importante, fíjate vos Entonces Fíjate que Muchas veces decimos Que lo que pasa a la vuelta No me afecta Y no es tan real ¿No? Sino que Lo decimos Por decirlo Me parece, ¿no? Porque a todos nos afecta Somos humanos Y pasamos por todas Las emociones Todas, todas, todos Todos los sentimientos Y emociones Así que sí o sí Todo lo que transcurre En mi vida Me afecta En mayor o menor medida ¿No? Y por ahí Cuando algo me pasa de largo De todas maneras Queda ahí Guardado en el inconsciente Entonces Creemos Creemos Por ahí Que controlamos Nuestro destino ¿No? Y siempre te digo Que sí No cambiamos la forma de pensar Difícil que cambiemos Algún hábito Que cambiemos La forma de llevarme Con, no sé Con la pareja Con la mamá Con los hijos Y demás ¿No? Entonces es importante Cambiar Cambiar esta forma De pensar Identificar Qué creencias O pensamientos Nos Nos identifican Con lo cual Por supuesto Estamos adoctrinados Porque como siempre te digo Todo pensamiento Ya fue pensado Por alguien E inculcado En mí ¿No? Entonces Es importante Prestar atención A cómo es Mi forma de pensar Y Y cómo es mi diálogo interno Por supuesto ¿No? Fíjate vos Que siempre Inconscientemente Está porque todos los humanos Buscamos amor Allá afuera ¿No? Esta necesidad De tener la aprobación De los demás A toda costa Entonces por ahí Nos encontramos Haciendo Montones de De acciones O diciendo cosas O prometiendo cosas Con tal de Tener la aprobación De los demás ¿No? Atención ahí Y por ahí Eso Este Nos pone Nos pone En situaciones Que nos complican Porque al final Damos 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 Tanto Que Puedes llegar Un momento Que te sentís vacío Y de pronto Cuando necesitas De los otros Suele pasar Que no hay alguien Ahí a la vuelta ¿No? Entonces Atención ahí A la hora de hacer algo Por los demás Siempre Siempre Que sea simplemente Porque lo sientas Y porque quieres hacerlo Y no para conseguir La aprobación O la aceptación De los demás No hay necesidad Tenemos que ser conscientes De esa necesidad ¿Sí? E ir este Supliéndola A nosotros mismos Siempre sabiendo De que Debo ser Primero Leal O coherente Conmigo ¿No? Por otro lado Creemos que la felicidad Puede lograrse Por inercia O por inacción Y no Haciendo nada Sí Por supuesto Pensando nada Sí Te lo aseguro Que sí Pero Este Sin Sin hacer Digamos Sin co-crear Vos Tus momentos Lindos Con tu familia Con tus amigos En el trabajo Y demás Difícil Que puedas Experimentar Momentos De felicidad ¿No? Entonces Atención ahí Entonces Ocurren ahí Empiezan estos diálogos Internos A partir de esto O también ¿No? Que nos parece terrible Que pasen cosas Que no queremos Que nos pasen Y las cosas Siempre pasan Son Como siempre te digo Entonces ahí Comienza este diálogo Interno A molestarnos Comenzamos a molestarnos Nosotros mismos ¿No? Entonces Atención Esta frase Debo tener éxito En todo lo que me proponga ¿Será así? ¿Será así? Que sí o sí Tengo que tener éxito Y es como mucha Mucha presión ¿No? Por supuesto Es el deseo Es lo que queremos A la hora de iniciar algo ¿Quién lo inicia Con ganas de No tener el éxito? Pero Es una posibilidad Que no suceda ¿No? En esta vida No solo existen ganadores Sino también Entre comillas Perdedores Por ahí A mí no me gusta Hablar tanto De perder Sino de Atravesar la experiencia Si tenés la experiencia Ganaste un montón ¿Por qué? Para la próxima Ya sabes de qué se trata Y verás Si querés seguir intentando O dejarlo de lado Porque por ahí Sentiste que no te suma Que no es para vos Y demás ¿No? Pero lo importante Es la experiencia Bueno El pensamiento Este De 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 ponerse siempre positivo Está bueno ¿No? Pero A la hora de Auto exigirme Que sí o sí Tengo que tener Éxito Y Y ahí me comienzo A maltratar ¿No? Si algo no va saliendo bien Y hay muchas cosas Que escapan a nuestro control Muchísimas Entonces El fracaso Entre comillas También puede ser La base Del éxito Muchas Muchas personas Que consideraron Que fracasaron En alguna situación En algún trabajo Etcétera De pronto Eso Fue el trampolín Para tener el éxito Ya sea En la misma En la misma Cuestión O en otra No lo sabemos ¿No? Entonces Es importante Ese diálogo interno Que tengo Que no me Maltrate Así Que no me Exija Que no me Presione Tanto Porque me voy A dejar De disfrutar Eso Que decidí Hacer Para llegar Al éxito Y por ahí El propósito No es el éxito Siempre es el camino Es ir Este Eso Disfrutando Disfrutando Mientras vas Haciendo eso Que te gusta Importante Importante Por otro lado Hay otros pensamientos Que surgen Si fallo En esto Soy un inepto Y ya Ahí ya te estás Maltratando Más Más Este Más Claramente Entonces Si erramos Volvemos a esto A que No sirvo Soy un inepto Mejor me dejo De hacer Esto Lo otro Y demás Y no suma El sentimiento Va a ser De desvalorización El sentimiento Va a ser De desvalorización Y tal vez Me quede Con tal miedo Que no quiera Volver a intentarlo O no quiera Volver a intentar Otra cosa Atención ahí Entonces Ese pensamiento También Tacharlo Cuando surja Tacharlo Nada Todo es experiencia ¿Sí? Y lo importante Es Cómo voy Dando el paso Día a día Y siempre No te olvides De disfrutarlo ¿No? Bueno Y por otro lado Si no tengo La aceptación Y aprobación De los demás No podré ser feliz ¿Será verdad? Bueno Depende ¿No? Con qué óptica Lo veas Pero Tranquilamente Puedes ser feliz Sin tener que hacer Montones de cosas Para ser aceptado Y aprobado Por los demás ¿No? Es importante Siempre Que tengamos Esa coherencia Con nosotros mismos Y A la hora De sentirnos Rechazados ¿Sí? Simplemente Comprender Que ni el propio Dios Le cae bien A todo el mundo Así que No pasa nada Vos continúa Con tus Con tus cosas Que siempre va a haber En el camino Gente Que te quiera Tal cual sos Y no tengas que hacer Nada Para ser querido Para ser amado Entonces Simplemente Se trata Se trata De un espejo ¿No? Cuando la gente Hace esto De no aceptarte O no aprobarte Cuando vos sentís esto En realidad Hay una partecita tuya Que vos no estás Aceptando de vos O una partecita tuya Que no estás Aprobando de vos Fijate vos Eso es lo que te devuelve El espejo Entonces es importante Que nosotros Al tener Estos diálogos internos Nos aceptemos Tal cual somos Nos dejemos De molestarnos No hay nada Malo en nosotros ¿Sí? Siempre todo es experiencia Y se trata De disfrutar Esta vida ¿Sí? Por otro lado No puedo vivir Sin vos Te necesito Para ser feliz ¿Sí te suena? Bueno Eso te desgasta Muchísimo Energéticamente Por supuesto que sí Este tipo de pensamientos Tienen su origen ¿En dónde? En la concepción errónea De que El amor Y la entrega Significa Que el otro Tenga digamos El poder de Sacarte la felicidad Y demás Y no es así Simplemente Fijate vos Que antes que conozcas A esa persona Que decís vos No puedo vivir Sin vos Y demás Eras feliz Por supuesto Y vivías Y lo vas a seguir haciendo ¿Sí? Entonces Ese amor Este tan dependiente Hay que ir sanando Cuestiones por supuesto Con nosotros mismos Que tienen que ver Con la dependencia Y el apego ¿No? Atención Porque ese diálogo Destruye Y también Puede llegar a destruir Una pareja Así que atención ahí Bueno Y otra cosa No estoy de acuerdo Conmigo Porque No me gusta esta parte De mí Porque no le gusto A tal persona Entonces la empiezo A cambiar ¿No? Pero para gustarle A la otra persona No No para yo sentirme mejor Entonces Atención ahí ¿No? Ahí estoy Ya accionando Porque me he sentido Rechazado No aprobado Y he comenzado A hacer cosas Para ser querido O para que yo Gustara al otro Atención ahí Es un desgaste energético Y de pronto Si no es tu esencia ¿Cuánto te puede durar? ¿Cuánto te puede durar? Digamos Como Como decimos Caretearla Para gustarle al otro En algún momento Va a salir tu verdadera esencia Tu verdadera personalidad Y no tiene sentido ¿No? Entonces Simplemente Aceptate como sos Y si El otro no le gusta Así bueno Ya Habrá alguien A quien sí Así tal cual sos No importa No importa el nombre Y apellido De quien Lo importante es que Sepas elegir tus relaciones Sin que te quieran cambiar Ni que vos tampoco tengas que hacer Tanta cuestión Para ser querido Y demás ¿No? Y otra cuestión No aguanto Que los demás me digan Que tengo que hacer Este es como Este pensamiento Es como bastante recurrente ¿No? Sobre todo Sobre todo Cuando yo ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo no sé poner el límite Cuando yo no sé poner el límite Ante este No sé Mis relaciones Las situaciones que estoy viviendo Entonces Por supuesto Los demás se ponen En el papel Con el derecho De decirte Que tenés que hacer Porque si vos Demostrás seguridad Y únicamente A la hora de tomar decisiones Las decisiones Las consultás Con vos mismo Y difícil Que te estén diciendo Que hacer ¿No? Lo más probable Es que La gente que te rodea Sepa Que tiene este límite Y hasta dónde Puedes llegar Con sus opiniones Y demás ¿No? Atención ahí Entonces Habla esto de seguridad Tenemos que aprender A tomar la responsabilidad Sobre nuestras tareas Sobre nuestras vidas Y simplemente Por ahí Los consejos ¿No? Como que vienen gratis Siempre Nada Se contesta Bueno Ya veré Qué hago yo Con mi situación Ahí Ya puse un límite Muy amablemente Y dulcemente Fíjate vos ¿No? Y cualquier cosa Si necesito algo Como para que la persona No se sienta Te aviso Y quedas Bien Pero marcaste El límite Otro Otro pensamiento Que siempre Por ahí Nos da vuelta No soy lo suficientemente Bueno Chan Y esto Me puede llevar ¿No? A dejar de hacer Eso que amo ¿No? Porque por supuesto Todo es un proceso Ningún maestro Se volvió maestro De la noche a la mañana Por supuesto Que lo hizo ¿Cómo? Practicando Practicando disciplina Y práctica Disciplina Y práctica Entonces Atención a eso No puedo ser tan Sobre exigente Conmigo mismo Porque Debo darme El tiempo De De hacer estos procesos ¿No? Para ver De verdad Si en algún momento Soy lo suficientemente Bueno como para Esto o lo demás ¿Sí? No te olvides No te olvides Que es muy importante En tu vida Si crees que podés Podés Y si crees que no podés No podés Depende de cómo es tu pensamiento Si ya estás pensando No soy suficientemente bueno De pronto Esa realidad Vas a estar viviendo Así que atención Con ese diálogo Porque es bastante tóxico Y muy probablemente Te pueda llegar a dejar Que Dejes de hacer Eso que amás ¿No? Entonces El primer paso Para conseguir es Intentarlo Otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que te vuelvas El maestro En eso Que Que te gusta O lo que querés hacer Atención ahí Por otro lado No hay que confiar en nadie Hay que meterse Hay que mantenerse Siempre en guardia Y esto es estresante Bastante estresante Y por supuesto La desconfianza No nos trae Nada bueno Ahora no te estoy diciendo Que andes confiando Que andes por ahí Diciendo sí Y demás ¿No? A todo Pero la desconfianza Específica En situaciones Determinadas Relación de pareja No sé Laboral Etcétera Como que no tiene sentido Porque se supone Que conoces a esa persona Se supone ¿No? Entonces hay que dejar atrás Toda esa desconfianza Innecesaria Que lo único que va a hacer Es crear escenarios Que no estén buenos Para vos misma ¿No? Y además Fíjate que ahí Te encontrás juzgando Y fíjate en qué área De tu vida Vos te estás engañando Atención ahí ¿No? Atención Nada Si creemos que el otro Me va a perjudicar Y lo más probable Es que crees ese escenario Así que atención Y este otro pensamiento Que también es tóxico Parece Parece bueno Entre comillas Pero también es tóxico Soy mejor que los demás Chan Soy mejor que los demás Y no No, no, no Esto es bastante tóxico Porque de pronto Te vas a encontrar No sé Sí Con gente que te comience a atacar Porque Eso sé Claro O gente que te quiera Mover el piso Cosas así ¿No? Porque vos ya Estás marcando Energéticamente Y si todavía encima Lo decís así A viva vos Soy mejor que los demás Y es como que cae pesado ¿No? Por ahí la humildad Sí Construye cimientos Y de honorabilidad Así que atención Ahí, ¿no? Sentirnos superiores Con los demás Lo único que hace Es demostrar Que sos una persona Insegura Y es una actitud Prepotente Y no deseable ¿No? No Nada 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 Este Agradable Entonces Simplemente Simplemente Recordá esta frase De Sócrates Yo solo sé Que nada sé Y ahí automáticamente Tenés que bajar Los cambios Porque de verdad De verdad Puede ser Que seas bueno En algo Y está espectacular Que lo sepas Pero no es necesario De andar diciendo O comparándote Con los demás La comparación Es con vos mismo Comparado con el día De ayer ¿Qué tal hiciste hoy día Las cosas comparadas Con el día de ayer? No con los demás Así que atención ahí Este otro diálogo Soy inútil Soy un inútil Bastante tóxico También ¿No? No existe la inutilidad Fíjate vos Es más Pensando así Lograremos Por supuesto Desmotivarnos Y dejar a un lado Nuestras aspiraciones Y nuestros intereses Así que Nada Siempre Siempre Todos Podemos Y servimos Para hacer algo Así que No es real Encima Atención ahí Borrá Tachá ese pensamiento No te sirve Para algo Para algo Sos bueno Para algo Sos buena ¿En qué? Pregúntate Otra cuestión Ya no me quieren No me lo merezco No me la merezco Y ahí entras a sufrir Y a darte con un callo Y a sentirte El peor La peor de todas ¿No? Así que Atención ahí Y lo correcto acá Es pensar No que somos merecedores O no Sino que Bueno, sí Sí, está bueno pensar Sos merecedor Siempre Siempre sos merecedor De lo mejor Por supuesto que sí Pero Sufrir por alguien Que se aleja De nosotros Inevitablemente Y no tiene sentido No tiene sentido ¿Sí? Hay que Hay que razonar En esto Si está bien Los sentimientos De por medio Y toda la cuestión Pero hay que poner Un poquitito de Razón Entonces Dejar en un lado Ciertas necesidades Afectivas Que nos son insanas Tóxicas Es importante ¿No? Porque por ahí La mezclamos Creemos que eso es amor Y ahí ya Me estoy dañando Yo primero ¿No? Y Al fin y al cabo Sí, vas a terminar Dañado vos Así que Atención a eso Atención a eso Siempre Siempre sos digno Y merecedor de Todo lo bueno Absolutamente Todo lo bueno Y bueno Si alguien no ve Lo bueno en vos Lo verá alguien más No te preocupes No todo el mundo Tiene la conciencia O puede ver Lo maravilloso Que sos No todo el mundo Va a poder ver En vos Lo valorable Lo maravilloso Que sos ¿Sí? No todo el mundo Tiene esos ojos ¿Sí? Bueno Bastante interesantes Estos pensamientos Que siempre Eventualmente Aparecen ahí ¿No? En nuestro En nuestra mente Importante Como sacarles una fotografía Y decir Ah, te encontré Te encontré Pensamiento Te vi Y bueno Ahí verás Que haces O tachas el pensamiento Y decís Razonás De dónde viene Y que si tiene O no razón de ser Y lo cambias Por alguno positivo Y esto significa Pensarnos Esto significa Saber Que está pensando Mi cerebro Ser consciente De esos pensamientos Porque después Me encuentro viviendo Realidades Que no las entiendo Pero ya la estuviste Co-creando Desde tu mente Siempre te digo Todo es mente Así que bueno Atención ahí Estamos con música Del recuerdo ¿Qué pasó? Bueno Está bueno Está bueno Bueno Vamos a poner algo Con más pila Para que Nos terminemos De despertar Y además Comenzamos A tener Un diálogo Interno Un poquitito Más lindo Más intenso Te dejo Con un tema Musical Por supuesto Para elevar Las energías No te vayas Quédate ahí Por la 97.1 Mega Radio Regreso después Desde la pausa De la pausa Hoy paso el tiempo De morir De morir De morir De morir Siempre a los chicos En la regina Regan a ser Yo fui educado Con odio Y odiaba La humanidad Un día me fui Con los hippies Y tuve una bolita De mucho más Ahora no estoy Más tranquilo Y porque tendría Que estar Con los vestidos Sin entender Y todavía Me siento una loca Hoy paso el tiempo De morir 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 Hoy paso el tiempo De morir De morir De morir Pegamos lo necesario Para que este otoño 2019 A cada minuto La paz es mejor Estimulación sonora Para tus oídos Omega radio Noventa y siete punto uno Solo buenos momentos Somos Otoño Reyes de diecinueve Inicio de espacio publicitario Te esperamos Te esperamos en Peatonal Alverdi Doscientos cincuenta y cuatro Teléfono Cero tres ocho siete Cuatro treinta y dos Cero ocho cero seis Paz y asistencia financiera No te quedes con las ganas De hacer Lo que te gusta Integral Red de ópticas Estrena un nuevo local Seguimos en paseo salsa Ex hiper libertad Pero ahora Nos encontrás El local setecientos Cuarenta y cinco Mucho más cómodo Con última tecnología Para una mejor atención Integral Red de ópticas Treinta años Cuidando tus ojos Hoy estás re cansado Oh yeah Reactivate con Reactor Reactor Inersetrick 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 Un muchacho como yo Que vive simplemente Atención empresarios Confiterías Locales bailables Y público en general Para este fin de semana El cantante del momento El show en vivo De Oscar Longuimeri Y La Pantera Como vos Como vos No hay dos Para su contratación celular 4813829 O al fijo 438 6196 Como vos No hay dos Te juro Vida mía Los mismos albañiles Pero más grosos Bueno Esta sonora De llegar a la obra Re Soriarquí Agarramos una changa Haciendo el pulco Los pibes del country Menos mal que andamos en moto Si no nos llegábamos más El tráfico Está tremendo Está Las obras grosas Empiezan y terminan Con materiales grosos Seguinos en facebook Enterate de nuestras ofertas Concursos y promociones Y convertite en un grosso Rosso materiales Tu espacio Tu vida Grosso Rosso Ocho Anda guarda ya A los cuatro de la vecina Antes que se dé cuenta Dale Dale Cerveza salta Es una cerveza Y Porque es la que está en todos lados Y es la que nos gusta a todos Y es la que hace que un partido de fútbol 5 Tenga una larga de dos o tres horas La que se toma en la esquina Y a mitad de cuadra también Y no falla Haga frío Calor Lleva O truene Es la que está en una guitarreada con cinco amigos Y en un recital con treinta mil personas Es la de siempre La que te acompaña a todos lados Y la que va a estar ahí Donde haya un salteño que diga Una salta Una salta Una salta Una salta Cerveza salta Es así Tiene todo lo que nos gusta de una cerveza Y más Cerveza salta El sentir que nos une Son quinientos dos mil libros para nuestros chicos Ya hemos entregado casi tres millones de kits escolares Con libros, manuales, cuadernos y mucho más Los chicos los necesitan Y el futuro de salta también Bien Gobierno de la provincia de Salta Corres media cuadra haciendo señas Y cuando llegas el taxi Está ocupado ¿Qué vas a hacer? Sonreís Una sonrisa te hace sentir mucho mejor Talca Sonreíla a la vida El bidón de agua que llega a tu casa Se puede llenar con un grifo Pero en Agua Ozonizada Mónica Elegimos hacerlo con Ozonización Que es un proceso que elimina el 99,99% de microorganismos perjudiciales para tu salud Agua Ozonizada Mónica Avenida Italia, 1199, teléfono 428-1153 Máxima en todo Miércoles 15, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo Aprovecha la tradicional feria de Galerías Margalef Y Galerías El Palacio Ofertas y beneficios Inverdibles Te esperamos En Galerías El Palacio Y Galerías Margalef En el centro de tu ciudad Estos sonidos son premium Somos La radio del otoño 2019 Omega Radio 97.1 Solo buenos momentos Vagando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo Sin preocupación El fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás La inútil es que trates de entender Cuento de estar quizás El es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Continuamos con esta segunda parte De qué importa lo que pase Bueno, viene y considerando Que habíamos empezado Con la música del recuerdo Bueno, le pedí este tema Que a mí me encanta El extraño de pelo largo Y me gusta de esa banda Más cómo suena Sí, de los enanitos También me encanta Pero este Cómo suena Me encanta Me encanta Y así Ese te inspira, ¿no? A ponerte los Oxford de nuevo La zapatillita Y el suetercito Me encantó Bueno Bueno Ah, bueno Ya nos fuimos demasiado Bueno El viernes pasado Bueno Me engancho Yo me concentro En lo que hablo ¿No? Y me olvidé de hacer El sorteo De la sesión De Bioneuroemoción Así que Bueno La ganadora Es Celeste Últimas cifras Del DNI 431 Ella es La que nos compartió Diciendo Que me pongo a ver Mi serie favorita Para salir De su estado negativo Qué buena onda Así que bueno Comunicate Celeste Al 387 5192 648 Para coordinar tu cita Para este La sesión De Bioneuroemoción Felicitaciones Y nada Mis disculpas Porque Bueno Me enganché hablando El viernes Y se me pasó Bueno Ahora te voy a poner Una nueva consigna Para que participes Del programa Por supuesto Vamos a sortear Una sesión De ¿Qué necesitamos más? Reiki Masajes Una sesión De ventosas chinas Sí Bastante Bastante Esa sesión La sesión De ventosas chinas Equivale Dura 45 minutos 50 minutos Y equivalen A dos horas De masajes Atención Es bastante Bastante Espectacular Las ventosas chinas Para mí Son lo más noble Que tiene la medicina Tradicional china Te recuperas Enseguida A ver los resultados Enseguida Te regula el sueño Te descontractura Te equilibra La energía Si venías Bajoneado Te eleva Si venías Muy sacado Te baja Los cambios Te lleva A tu equilibrio ¿Sí? Y nada Te ayuda a dormir bien Y demás Así que Va a estar Bastante espectacular Atención Que ya te paso La consigna Para que participes Por una sesión De ventosas Y vamos a sortear El día viernes Por supuesto Bueno Vamos Te recuerdo Te recuerdo Quienes son Nuestros auspiciantes El lugar de encuentro En Salta Capital Es en el corazón De la Valcarce Peña Nora Julia 889 Peña Los Cardones Valcarce 876 Donde se unen Folclore Y tradición ¡Vamos conmigo! Y si vas para el norte Del país Y si vas para Humahuaca Tenés que pasar Por el restaurante De Julieta Limón y Sal Donde se unen Todo lo que signifique Comida regional Artesanal Natural Platos regionales Por reservas Comunicate al 387 526 73 12 Es en Córdoba Número 53 A pasos de la terminal Humahuaca Jujuy Recomendadísimo Medicina Holística Camartag Servicios Terapias Actividades Solísticas Cuerpo Mente Alma Cursos De formación Bio Neuroemocion Reiki Método Integra Sanación Cuántica Guía Interna Reflexología Ventosas Chinas Y mucho más Medicina Holística Camartag Un nuevo paradigma En la salud Teléfono 387 5022 363 Salta Capital Consulta ahora Por los planes prepagos Pensados para vos Y tu familia Bueno ya que estamos copados con la música La consigna va a ser ¿Cuál es tu banda favorita del recuerdo? ¿Qué tal? Cuéntame cuál es tu banda favorita del recuerdo Y participá Por una sesión de Ventosas Chinas Que vamos a sortear el día de viernes Por supuesto Gentileza de Medicina Holística Camartag Comunicate al 387 5192 648 O mandame un mensajito A través de la fanpage Que importa lo que pase Y nada Gánate una sesión de Ventosas Como siempre va el saludo Para los amigos Para vos Para vos que estás conectado A través de la 97.1 Omega Radio Solo Buenos Momentos Y para vos que estás conectado A través de la fanpage Que importa lo que pase Saludos para Gustavo Que está ahí conectado Desde el principio María Eugenia Delgadillo Y para Luis Un fuerte abrazo para ustedes Ahí Juan Pedro Pasola Nuestro gran amigo Que ganaste verte Tenemos todos acá Hace tanto tiempo Que no te sentimos Contando a tu encuentro De la buena pipa y va Juan Pedro Pasola Nuestro gran amigo Que ganaste verte En el mundo Todos acá Hace tanto tiempo Que no te sentimos Contando a tu encuentro De la buena pipa y va Voy a quemar la piedra De tu locura Así no hay amargura Y se va el dolor Voy a quemar la piedra De tu locura Allí no hay amargura Y se va el dolor Pasolita Que no A ver Cuanto Vení Por acá Buenísimo Nos mandó un mensaje Edgar Desde Buenos Aires Nos está Este Escuchando Saludos desde Messi Desde México Dice Que bueno Desde Buenos Aires Leí primero Desde México Que bueno Que bueno Podemos llegar a todas Partes del mundo Te comento Que te podés bajar La aplicación de Play Store De La Omega Radio Y nos podés escuchar En todo el mundo Bueno Como siempre Como siempre Siempre te digo Tenemos que reírnos De nosotros mismos Así que vamos a tener Nuestro momento De humor No quiero que me digas nada Teresa ¿Sabés qué? Tenés donde vivir Que comer Y te proveen Las cosas para bañarte Entonces No tenés necesidades Vas a vivir En el puente de fierro La concha de tu madre Si no te ponés las pilas Hijo de remil puta A tu edad Yo tenía Dos pendejos Una casa Y un inútil Como vos de marido Atención el marido Los hijitos Que se parecen al papá Y vivir Bueno Está muy bueno Está muy bueno Los sermones Que por ahí dan las mamás Bueno Nos mandaron un mensajito A través de Whatsapp Oli Queríamos saludarte Escuchamos desde el trabajo Y nos gustan tus consejos Y los chistes Muy bueno Muchísimas gracias Bueno no me firmaron Pero bueno Un fuerte abrazo Para vos Y gracias para Todos los que nos escuchan Desde ahí Desde donde No sé Pero bueno Un fuerte abrazo Después me cuentan Un poquito más Bueno vamos a hablar Acerca un poquitito De los hombres Por supuesto Esto ¿No? Para tomar conciencia Para ser observadores Cada vez que Se chan chan Cada vez que se acerca Que se acerque alguien Interesado en vos Por ahí está Está bueno ¿No? Tener conciencia Darme cuenta De cuando Tenés al frente Un hombre muy inseguro Que interesante Y te voy a decir Algunas características Atención aquí Y que por ahí Te puedes Ahorrar unos cuantos Dolores de cabeza Y por qué no Unos dolores de corazón ¿No? Atención Bueno Fíjate No tiene amigos Pongamos Te emparejes con este Con esta persona Lo más probable Es que quiera copar Todo tu tiempo Porque él va a querer Llenar con vos Todo ese tiempo Que no lo ocupa En él mismo En hacer alguna actividad Y demás ¿No? Entonces Atención ahí Atención ahí Y te va a decir esto ¿No? De que todo el tiempo Estoy pensando en vos Y que yo quiero pasar Todo el tiempo con vos Claro Por supuesto Y si vos tenés actividades ¿Ya? De pronto ¿No? Atención ahí Esa es una característica Hombre muy inseguro Otra Cree que aún sientes algo Por tu ex Atención ahí Atención ahí ¿No? Está convencido De que no has superado A tu ex Entonces Bueno Si ya sea que te hayas divorciado No te hayas divorciado Si rompiste hace un año Dos años Como fuere Pero él está convencido Que todavía estás Enganchada con tu ex Así que Atención ahí La inseguridad De esta persona Se puede convertir En algo Bastante abrumador ¿No? Entonces Te puede complicar un poco Te puede complicar un poco Entonces Atención ahí Otra cosa Te dice que te ama De inmediato Pasaron Pasaron No sé Dos días Dos semanas Y ya te ama Atención ahí Atención ahí Es muy temprano ¿No? Para una relación Sobre todo ahora Cuando todos Es como que vamos Con más cuidado Que está bien Por supuesto ¿No? Pero como que Enseguida te dice Te amo ¿No? Entonces Atención ahí Me ama Me ama Me ama Me ama Será verdad Y capaz que vos Te ponés contenta Feliz Pero Atención ahí Un hombre bastante Muy, muy, muy Inseguro Nada Lleva tiempo Conocer a una persona Mucho tiempo De hecho Siempre la estamos Conociendo Porque Siempre estamos Cambiando además ¿No? Así que Atención ahí Otra cosa Te dice que Que eres su todo Todo para mí Todo, todo, todo Eres mi mundo El centro del universo La razón de mi vida Y si no te tengo Me muero Y demás así ¿No? Y demás cosas Atención ¿No? Atención Es bastante Bastante pesado Hacerme cargo De la felicidad Del otro Así que bueno Atención ¿No? Puedo hacer feliz A nadie La idea de emparejarse Es compartir La felicidad ¿No? Otra cuestión Necesita aprobación Constante ¿Qué significa esto? Constantemente Te está Diciendo Te gusta esto Está bien así Esto Me querés Y busca Y busca esto De ser como halagado ¿No? Atención ahí Atención Sí, por supuesto Todos tenemos talentos Y cuando nos nace ¿No? Este Halagar Está bueno que sea por eso ¿No? Porque constantemente Necesito esto Así que atención ¿Y estás celoso De tus amigos? Otro 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 ítem Ahí para que tengas en cuenta ¿Sí? Todo el tiempo celoso De tus amigos No le gusta que conozcas A más compañeros de trabajo A más personas ¿Sí? Que vayas de compras Con tus amigas Chan Que no te permita Relacionarte con hombres Siempre Siempre te tenés que relacionar Con mujeres Atención ¿No? Y te llama Te envía mensajes Mándame la foto De dónde estás Qué estás haciendo Qué estás diciendo Atención Atención Por eso te digo Esto es para Ahorrarse bastante Dolores de cabeza Después ¿No? La posesividad Ahí se ve como Ahí a flor de piel ¿No? Atención ¿No? Decidimos compartir la vida No somos Ahí ¿No? Bueno Otra cosa Siempre y constantemente Está amenazando Con romper la relación Con vos ¿No? Entonces Esto de si Por tu culpa Esto Por tu culpa Lo otro No me siento querido No me siento amado No creo que realmente Me quieras ¿Por qué te vas con tus amigas? ¿Por qué te vas con tus amigos? ¿Por qué haces esto? Y no te quedas conmigo Y demás Atención Atención ahí Otra cosa Habla de sus ex Y de cómo los Cómo lo engañaron Chan Eso también ¿No? Sus ex novias Fueron lo peor Que les pasó Y te cuenta De lo malas Que fueron todas Y demás ¿No? Y nadie lo amaba Todos lo usaron Todos lo engañaron Y esto Seguramente No estoy diciendo Que no sea cierto Y que Que no tenga razón Pero te da La pauta clara De que es una persona Insegura Y de que puede estar ¿No? Este Volviendo a querer repetir La situación La misma relación Así que Atención ahí Te acecha En el Facebook Opa Y los otros medios sociales Por supuesto Está al tanto De quién te pone Me gusta Qué publicaciones Tenés Y demás ¿No? Te sigue Te sigue Por todos lados Como quien dice Hasta por las redes sociales Atención ¿No? Y da opiniones ¿Por qué Publicaste tal cosa? ¿No? Atención Revisa tu teléfono Bastante Bastante Interesante ¿No? Mira por encima De tu hombro A ver con quién Te estás escribiendo Por ejemplo Y es probable Que te pregunte ¿No? Como así Como indiferentemente O así al pasar Con quién hablás Quién era O y demás ¿No? Atención ahí Atención Te asfixia Con atención Y regalos Bueno Es conveniente En parte Pero Si vos sentís Esa asfixia Y ahí no está bueno ¿No? Al principio Te dejas llevar Por supuesto Por tal consideración Decís que amable Que amoroso Que considerado Pero después Pasa el tiempo Y empezás a darte cuenta Que esos regalos Y esa atención Tienen un para qué Así que Asegurate De que no sea Esto del control Y de la asfixia ¿No? ¿Crees que le estás Siendo infiel siempre? Chan ¿Sí? Entonces No se puede deshacer De las sospechas Donde sea Y por lo que sea Ya tiene alguna sospecha Bueno Vamos a seguir Mañana Porque hemos llegado Al final de nuestro programa El tiempo Se nos ha terminado Pero bueno Iniciamos la semana Con todas las pilas Por supuesto Acompañando acá Acompañándote Todos los días De lunes a viernes A partir de las 8 Hasta las 9 de la mañana Y nos quedamos Con las ganas ¿Qué va a ser? Pero te prometo Que mañana terminamos Así que A las 8 Nos volvemos a encontrar Muchísimas gracias Por estar del otro lado Quien te habla María Elizabeth Yucra Terapeuta holístico Especialista En bio Nero Emocion Y será esta mañana No te olvides De participar Del programa Y contame ¿Cuál es tu banda Favorita del recuerdo? Vamos de fuego En fuego Egnotizándonos Y a cada paso Sientes Otro Bellyabú Oh no Similitudes Que soñas Lugares Que no existen Ni vuelves a pasar Errores Óbricos Del tiempo Y de la Este otoño 2019 Oh my God Tenemos Tanto Para darte Tenemos Tanto Para darte Que no nos alcanza Las 24 horas Del día So I really promise you That I'll be